...informales en vivo en la mañana de la tele, son las 9 y 12 minutos. Vamos a recibir ya a nuestro próximo invitado, Leo. Sí, vamos a hablar del arsénico en el agua. El arsénico es una sustancia que está en el agua en forma natural y hace 10 años Uruguay se comprometió a bajar su cantidad. Primero se cambió la legislación para bajar de 50 microgramos de arsénico por litro de agua, lo que estaba permitido a 20 microgramos, pero el objetivo era llegar a 10 microgramos y se fijó un plazo de 10 años para lograrlo. El plazo acaba de transcurrir y, según ha denunciado el senador Jorge Gandini, hay 163 lugares del Uruguay donde no se ha logrado llegar a esta cantidad de 10 microgramos de arsénico por litro de agua y el agua que está tomando la gente en esos 163 lugares del Uruguay tiene más de 10 microgramos, que era lo que se había fijado no tener, y en algunos lugares tiene todavía más de los 20 microgramos que ya son, digamos que, ilegales desde hace una década. Para hablar de este tema recibimos al presidente de OCE, Raúl Montero. Bienvenido. Buen día, bienvenido. Bienvenido. Mucho gusto, estamos por aquí. ¿Le sorprendió todo el planteo que hizo Gandini sobre este tema? Supongo que sería un tema que usted tendría que tener sobre la mesa, ¿no? No, no, es un tema que lo tenemos hace unos cuantos meses sobre la mesa. El senador se informó muy bien, manejó información muy similar a la que estamos manejando nosotros. Es un tema que más que sorprendernos nos preocupaba desde hace unos cuantos meses, lo que pasa es que cuando asumimos teníamos muy poco tiempo para encarar, porque no es un tema muy fácil de solucionar. Primero porque está repartido en más de 160 lugares. ¿Cuáles son esos lugares los más notorios o los más grandes? Los más grandes, Libertad, Sun, muchas localidades que están sobre el acuífero Raigón de San José, toda esa zona de, todas esas localidades que están en torno a la Ruta 1. Luego hay también muchas localidades en Soriano, Paisandú, Paisandú, Salto poco, Artigas también poco, y después hay lugares salpicados en todo el país. ¿Y se le ha advertido a la población de esas localidades a que tengan cuidado, que no consuman esa agua directamente, las consecuencias que puede tener, para que la gente esté informada? Primero, Leonardo dijo como que está naturalmente en el agua. ¿Dónde está? Está naturalmente en la roca, en la roca. Es una forma un poco diferente de encararlo. O sea, primero, no es algo que el hombre le usa... A lo que iba, que no es un producto de la contaminación. Humana. Perfecto, perfecto. ¿Saben que alguna gente cree que nosotros le agregamos arsénico al agua? Y no es así. O sea, ni siquiera en dosis mínimas. Un amigo hace poco me dijo, por favor, aclará. Hay gente que cree que ustedes, en cierta medida, usan arsénico para algo. De ninguna manera. Es decir, está en la roca y al hacerse un pozo, el agua lo toma de la roca, digamos. En determinadas... Primero, es un elemento muy común en la composición de muchísimas rocas que están en el subsuelo de Uruguay. En determinadas circunstancias se vuelve soluble y entonces a nosotros hacer una perforación y extraer el agua, junto con el agua, extraemos el arsénico. Por suerte no es un elemento que comúnmente se halle en el agua superficial, por lo tanto... Son en la subterránea, digamos. En la subterránea. Bien. ¿Cómo se lo saca? ¿Cómo se logra bajar en esos lugares? O una vez que hay un pozo con esas características, no sirve, hay que abandonarlo. No, no, no. Se lo puede remover y es en lo que estamos. Hay diferentes modalidades. Pero primero, usted me hizo una pregunta, o Ignacio me hizo una pregunta sobre la gente. O sea, no es que el arsénico haya subido en el agua que ellos están ingiriendo desde hace años. Es que nos subieron la vara, en este caso nos bajaron el límite. Pero hace 10 años, ¿no? Hace 10 años nos dijeron que tenía que ser de 20 a 10. Pero para relativizar un poco el tema, sin dejar de mostrar nuestra preocupación por el mismo, quiero decir que hay países vecinos que 50, sigue siendo 50. Y que el concepto de agua potable es que uno pueda ingerir un agua de determinada calidad durante toda su vida y no te haga mal. O sea, no es que yo me tome un vaso de agua y me caiga aquí de espaldas, ¿verdad? Pero igual estos niveles de arsénico no hacen mal a largo plazo a la salud de la gente. La comunidad científica del mundo dice que es conveniente bajar de 20 a 10, nosotros tenemos que hacerlo. Porque hace mal. Porque presumiblemente, claro, si acumulamos esa ingestión de líquido de ese tipo, nos puede hacer mal. Lo que quiero relativizar es que estamos conviviendo con ese tema y de un día para otro nos va a pasar mal. Ahora, es importante lo que le decía Nacho, ¿no? Claro, la gente sabe realmente. La gente sabe, eso sí. La gente de esa comunidad que está más afectada. Pero podemos, ha sido publicado, seguramente hagamos algunos comentarios al respecto. En cuanto a si se puede sacar, sí se puede sacar. Por supuesto que siempre está la posibilidad de buscar otra fuente. En algunos lugares lo vamos a hacer. Por ejemplo, en algunos lugares, como la Costa de Oro, que también hay arsénico, hoy me olvidé de decirlo, estamos apostando muy fuertemente al agua superficial, y sobre todo ya para este verano. O sea que seguramente muchos de los casos que tenemos ya lo vamos a solucionar. ¿Toda la Costa de Oro tiene ese problema? No toda, pero algunos tienen arsénico, otros tienen hierro. Es un poco salpicado y no es un tema muy importante, pero hay algunos casos que sí, se ve que hay presencia de arsénico. En otros casos, se puede usar, por ejemplo, la hosmosis inversa, de la cual se ha hablado mucho. Es pasar el agua por unas membranas a una muy alta presión. Tiene la ventaja de que es muy eficiente en cuanto a que se extrae el arsénico en forma notable. Es ineficiente en cuanto al uso del agua, porque si nosotros necesitamos bajar la mitad de concentración del arsénico que tiene, seguramente perdamos la mitad del agua que tratemos, porque tenemos como una especie de rechazo. O sea, en una mitad se nos va el agua con el arsénico concentrado y en la otra mitad nos queda el agua apta para el consumo humano. Eso implica que no en todos los lugares lo podamos hacer, porque nos tiene que sobrar, si vamos a tratar la totalidad del agua, nos tiene que estar sobrando la mitad del agua que podamos producir, y eso no siempre se nos da, y aún entonces, como complemento a aplicar a un hosmosis inversa, vamos a tener que construir perforaciones para poder tener más agua, para tratar y poder rechazar la mitad de la misma para tener un agua potable. No sé si es claro. Ahora, me queda una duda sobre esto. Teniendo en cuenta que es un elemento que, más allá de lo que podamos relativizar la afectación hacia el humano, pensemos en una persona que vive en una de estas localidades que ha consumido agua desde que nació hasta que es un adulto, ¿se piensa en hacer algún tipo de investigación a ver si esto ha tenido alguna consecuencia en la salud de las personas, por ejemplo, teniendo en cuenta que es un elemento cancerígeno? Bueno, bien, supongo que no es un tema totalmente de la OCE, es más de salud pública, ¿verdad? Pero yo no tengo información de que haya enfermedades producto de la presencia de arsénico en el agua. Lo que sí he podido, me he podido informar y he leído, que, por ejemplo, se necesita casi 100 miligramos por litro para que... O sea, en los lugares que se ha comprobado que hay enfermedades derivadas de la presencia de arsénico, estamos hablando de 100 microgramos por litro. Aquí estamos peleando entre 20 y 10, para tener una idea. Gandín dijo que había algunos lugares que estaban arriba de 20. Los lugares arriba de 20 ya los hemos intentado eliminar. Ya se venía trabajando de antes, había una escuela cerca de Quillú que la había y eliminamos la perforación. Hay algunas perforaciones que tienen más de 20, pero no las estamos usando. Ahí creo que la información es real en cuanto a la existencia de perforaciones de OCE que tienen más de 20, pero no es real en cuanto a que la estemos utilizando, porque ya la teníamos fuera de servicio, porque nos podíamos dar esa especie de lujo de desperdiciar esa agua. En Quillú se está trabajando ya, además, para tratar de mejorar toda la zona. El otro, pasé por los modos inversa, tiene esas contras de que nos producen un gran desperdicio de agua. Tiene cosas a favor de que es algo muy compacto, se puede automatizar. O sea, toda la parte de recursos humanos posteriores para operarla no parece complicado. Por más que si se rompe algo, vamos a estar siempre dependientes de tecnologías en cierta forma que nos vienen de otro lado y de productos e insumos que nos vienen de otro lado. Nosotros también tenemos algún ejemplo en San Javier de UPAs, una usina portátil. Unidad de potabilizador. Unidad de potabilizador autotransportable sería UPA. Que no son solo para emergencia, como dijo Gandini. Nosotros tenemos en muchos lugares UPAs funcionando. Y por ejemplo, en la Costa de Oro tenemos instaladas y vamos a instalar aún más para este verano. Ya estamos instalando aún más. Pero con una oxidación previa del agua con arsénico, se cambia la naturaleza del arsénico y se lo vuelve sedimentable por los métodos convencionales que usa OCE. O sea, si nosotros metemos el agua de esas perforaciones con arsénico en una UPA y le aplicamos el sulfato de aluminio que se lo pone, ni se entera. Ese arsénico no va a sedimentar. O sea, no baja el nivel de arsénico. No va a sedimentar. Pero sí, si lo oxidamos, lo volvemos sedimentable y entonces podemos usar esa tecnología y todos los productos que ya son usuales para nosotros para remover el arsénico de esas perforaciones, ya lo estamos haciendo con éxito. Tiene la ventaja de que desperdiciamos menos agua. Tiene la ventaja de que es una tecnología que la conocemos. Ya la tienen. Estamos usando UPAs que las metalúrgicas uruguayas saben hacer. Tenemos la contra de que algunos lugares chiquitos por ahí en los que hay arsénico, en algunos de esos lugares nos van a obligar a tener recursos humanos preparados que no los tenemos actualmente. O sea, nos va a complicar la gestión. A mí todo esto me deja la duda de por qué en 10 años se ha avanzado tan poco o casi nada en este tema. O sea, ustedes asumieron hace dos años, ¿no? Pero digo, ¿por qué no se ha logrado avanzar? ¿Es por un tema de costos? ¿Es por un tema de recursos humanos? ¿Es por un tema de capacitación? Porque, o sea, usted acaba de nombrar mecanismos mediante los cuales se puede reducir claramente la cantidad de arsénico en el agua que afecta a estos puntos del país. Yo creo que se avanzó pensando en el 20. En los 20 microgramos por litro. No se avanzó pensando... ¿Cuándo se pasó de 50 a 20? No se avanzó pensando en los 10 microgramos por litro. Pero venimos atrasados porque el compromiso era bajarlo de 20 a 10. Y venimos atrasados, sí. ¿Y por qué? Y yo puedo contestar por, no sé si son dos años, va a ser dos años el año que viene. Bueno, claro, casi dos años está bien. Pero todas esas puntas que tiene, a todas esas puntas que ya hablamos, esas dificultades que tenemos, le puedo agregar que no es barato. Porque no se trata tampoco solo de poner una planta de osmosis inversa o colocar una UPA. Se trata, si ustedes tienen una localidad con cuatro perforaciones a las cuales le tienen que tratar el agua, no van a colocar, con lo caro que es, no van a colocar cuatro sistemas de remoción de arsénico. Van a tratar de unificar esa agua en un lugar y tratarla en un solo lugar. ¿Y hay dinero para eso o no hay? Mire, nosotros lo incluimos en el presupuesto. Estamos hablando de unos 30 millones de dólares como primera estimación. Ya tenemos, en cierta forma, costeados las diferentes soluciones. O sea, las respectivas plantas, pero también las obras civiles que son necesarias para unificar las aguas en un solo lugar, tuberías y depósitos. Y bueno, si conseguimos ayuda, lo hemos conversado ya con UPP, nos va a venir muy bien porque no vamos a dejar de hacer otras cosas que son muy necesarias también. Bien, fíjense que con 30 millones de dólares nosotros hacemos dos o tres plantas de tratamiento de líquidos residuales que nos hace falta. La de Paysandú que licitamos hace poco, estamos hablando de 10, 11 o 12 millones de dólares según algunas variantes que podamos encarar. Y son obras muy necesarias también. Bien, o sea, si podemos conseguir ayuda extra, la vamos a pelear. Si no, lo vamos a pechugar y vamos a tratar de encararlo con nuestras fuerzas. No deja de ser una obra que está a escala del presupuesto de ósea. Estamos hablando que son 136.000, perdón, Leo, los habitantes afectados más o menos en todos estos puntos del país que tienen esta concentración de arsénico en el agua. Sí. Ahora... Una cantidad grande, ¿no? Claro, aparte nos enteramos porque sorprende esto porque lo dice Gandini en el Parlamento y todo el mundo quedó... Ah, mirá, no era un tema que estuviera sobre la mesa. Y uno se pregunta, ¿cuántos otros temas sobre el agua de ósea habrá que no nos estemos enterando porque no hay un legislador que lo plantee? Es decir, bueno, le tengo que recordar porque siempre que viene acá le recuerdo su promesa de... Eso nunca me olvido. ...de hacer público el estado del agua. Y de hecho, estas 136.000 personas, yo creo que hay muchos que se están preguntando, pero donde yo vivo es así porque están en la Costa de Oro, pero no dijimos exactamente cuáles, o están en algún lugar de San José, pero no dijimos exactamente cuáles, salvo la Ciudad de Libertad que fue nombrada específicamente. Es decir, falta información. La gente tiene derecho a saber. Leonardo, yo lo dije en otros medios de prensa eso. Cuando me lo... Si me preguntan, lo dije, lo he dicho. Pero la ósea tiene que publicar la lista. Claro, capaz que es un documento. Tiene que publicarla, como usted se comprometió, el estado del agua en cada lugar del Uruguay, para que la gente vea. Hemos avanzado y hay alguna información. El arsénico es un lugar complicado. Es un tema complicado. Yo creo que no lo hemos ocultado nunca, Leonardo. Yo lo vengo manejando hace bastante tiempo. Claro, pero una cosa es no ocultarlo, y otra cosa es informarlo, divulgarlo, hacerlo público, que todo el mundo tenga acceso fácil. Lo que yo le preguntaba al principio, que la gente sepa bien. Y no solo el arsénico, sino todo. Todo el paquete. Si puede consumir el agua. Claro, ahí poder decidir. Bueno, me tomo un vaso de agua de la canilla, no me lo tomo, bueno, veo qué hago. Está bien, está bien. Creo que tenemos muchos problemas. Nosotros no estábamos violando la norma. Hasta cuando vimos que no podíamos, fue que hicimos la nota al Ministerio de Salud Pública, hablamos con Ursea, y ahí fue que más o menos tomó el estado público este tema. Yo creo que no se imaginen que estamos escondiendo cosas. Este tema del arsénico lo estábamos evaluando. No, como ya les decía, no es un tema fácil de encarar. Y creo que fuera de micrófono hablábamos que hay otro tema que también nos complica, que es hacer con el arsénico que extraemos. Que Uruguay no depende totalmente de Osea, es un tema que tenemos que conversar con el Ministerio de Ambiente, pero realmente también es otro problema. La disposición final del arsénico descontaminante. Claro. Por ejemplo, en el caso de San Javier, viene un viaje por año a algún lugar en Montevideo que está preparado para productos tóxicos o complicados. Pero bueno, ahora se nos va a transformar en... Vamos a tener 136 lugares en que vamos a tener que disponer de ese arsénico que extraemos. Esa es una buena razón para descartar estas fuentes y tratar de buscar otras, digamos. No manejarlo, digamos. No siempre las tienes. O sea, muchas veces la única agua disponible que tienes en algún acuífero, no siempre hay otro acuífero a distinta profundidad o alejándote un poco de unos kilómetros del lugar. Yo creo que el tema del acuífero Raigón, si tenemos la posibilidad, que yo creo que sí que la vamos a tener de solucionar el agua de Montevideo, vamos a tener la solución ahí. O sea, si nosotros podemos extraer agua de Arasatí y del río La Plata, vamos a recorrer toda esa zona y nos va a solucionar con agua superficial de todo ese problema. ¿Hay plazos para cumplir con esta normativa vigente? Bueno, tenemos un plazo de dos años, según Salud Pública. Esa fue la prórroga que se dio por parte de Salud Pública, digamos, para cumplir con esta normativa. Y vamos a pelear para poder cumplir ese plazo. ¿Hoy el agua es potable en todo Uruguay? ¿El agua de Oce? Bueno, si fuera por el arsénico, no, Leonardo. Salvo que tengamos esa prórroga, pero es una tolerancia. ¿Y por otros motivos? Por otros motivos, yo diría que sí. O sea, podemos tener algunos problemas de hierro en algún lugar, pero los tratamos. ¿Podemos tener algún plomo? ¿Que en algunos años hubo problemas con el plomo? Por la plombemia. La plombemia es un tema que más se incorpora por la red y por las conexiones, no por la producción de agua. También estamos en campaña de sustituir las conexiones de plomo por conexiones de plástico, de material plástico. Pero ya no es un tema global de todo el servicio de una localidad, sino que es un tema individual de la conexión en cada vivienda. ¿Los filtros de agua esos domésticos que se compran, filtran este tipo de materiales o no? Yo le diría que el arsénico no porque está en solución. Me estoy metiendo... Pienso que no. No, pienso que no. Lo que sí filtra es todo lo que está en suspensión, tanto sea turbiedad, inclusive bacterias, porque las bacterias tampoco pasan algunos poros, y por lo tanto mejora indudablemente la calidad del agua que podamos suministrar nosotros. Estaba diciendo que había problemas de hierro, y ahí iba a decir algún otro. Hemos tenido históricamente problemas de nitratos, pero los hemos solucionado, ya es un tema bastante antiguo. Por supuesto que también hay fenómenos puntuales de turbiedad cuando tenemos algún problema. Pueden haber algún problema bacteriológico si tenemos algún accidente de algún tipo, por baja de... Y eso generalmente son captados por nuestros sistemas de control y realmente tratamos de corregirlo inmediatamente. Tanto lo puede captar la UCEA como nosotros mismos. Nosotros hacemos muchísimos más análisis que UCEA. UCEA es un tema más puntual y de control a nosotros. Pero bueno, creo que la garantía está en que hagamos controles nosotros, nos hagan controles a nosotros. O sea, siempre hay algunos errores. Hace poco salió un informe de UCEA de problemas de calidad en diferentes lugares. Hace poco, dos o tres meses tal vez. Y muchos se referían a dos años o un año para atrás. Me preguntaron si yo estaba preocupado por esos resultados de análisis. Yo le digo, ¿cómo? Por supuesto que estoy preocupado. Pero estaría mucho más preocupado si no hubiéramos hecho nada cuando se recibió. Siempre van a haber análisis que nos den mal. Pero lo malo es que uno no haga nada por solucionar. ¿Mejor no tomar agua de la canilla? Es una pregunta que si yo le digo que yo tomo, ustedes pueden no creerme, yo tomo agua de la canilla. Yo no sé si a las demás aguas le hacen los controles que nos hacen a nosotros. Realmente no lo sé. Hay países que no se puede tomar agua de la canilla. Pero acá siempre se ha dicho que sí. Y saben que algunos compañeros me han dicho, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en extraer el arsénico para que la gente con el 90% de esa agua lave el auto, tire la cisterna? Lave la ropa, que parecería que no es un problema muy grande. Y bueno, yo creo que es la tradición uruguaya. O sea, la misma agua que damos para todo también debe servir para tomar y vamos a hacer el esfuerzo para que así sea. Y yo le diría que según alguna encuesta, con variantes para un lado o para el otro, hay un 20% de la gente que la única agua que toma es el agua de la canilla. Y nosotros tenemos que ser fieles a esa gente que tal vez no tenga tampoco el dinero para comprar esos dos litros per cápita que todo el mundo aconseja que deben tomar. Una persona, hagan las cuentas. Nuestra mil litros, un metro cúbico, o sea mil litros de nuestra agua vale lo mismo que un litro de una agua embotellada. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que esa gente tome agua de calidad. Bien. Raúl Montero, Presidente 12, muchas gracias por esta entrevista. Un placer. Muchas gracias. Que pase bien. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el plástico del tiempo.